Música Soy Pedrito Miel Esto es Barnatetes Bienvenido una vez más a nuestro canal Bueno pues en el día de hoy Tengo una sorpresa que me llega ¿Qué será? Vamos a abrirlo para que lo podamos ver Juntos Con suavidad Y con tranquilidad Hay que tener cuidado con el cúter Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Música Ahora vamos a bajar Música Buelas y ruedas Y más ruedas Vamos a bajar la caja abajo Vamos a ver qué es lo que es Vamos a ver qué es lo que cae dentro Quitamos Los precintos Normalmente suelen tener dos Y bueno la caja aparentemente es más o menos como la del 1.8 Quizás es un poquito más alta Vamos a ver qué es lo que pasa Vamos a ir poniéndola para allá Vamos a ir poniéndola para allá Tecna Bueno Este 48 2.0 Y bueno Lo primero que nos encontramos arriba es la maravillosa carrocería Que muchos de mis compañeros dicen que es muy fea Pero bueno La verdad que a mí me gusta Es rara Y me gusta Da la sensación de que sea mucho más grande Pero claro Para ser un trugui Es estrecha La encuentro bastante Bastante estrecha Aquí vemos el morrito Y la carrocería Que tiene la sensación de que fuera más grande Pero no Es pequeñita Bueno Lo vamos a poner aquí Bueno Pequeña Que es estrecha Vamos Quizás me la he imaginado un poco más grande Y no No Bueno En un lado encontramos las siliconas Vemos que trae 700 para los amortiguadores 700 y 600 Y 20.000 y 10.000 y 10.000 para los diferenciales Vemos que trae exactamente el mismo león que trae el 1.8 Parece ser Vamos Yo creo que sí Que es el mismo Volta cerrada Como siempre Tengo curiosidad por ver lo que son los trapecios Todo perfectamente embolsado Bueno Como tenemos acostumbrado a la marca Y a casi todas las marcas que hoy en día Se lo distribuyen bastante bien Parte curiosa de remarcar es que por lo que veo ahora Los amortiguadores vienen con la membrana de opción Que antes venía para el 1.8 Pues aquí En los amortiguadores Nos encontramos la membrana Antes que tenías que comprar en opción Pues ahora te vienen los amortiguadores Eso es lo que más o menos podemos Ver lo que estamos viendo Mirar lo que estamos viendo por aquí La otra bolsa Donde viene Madre de Dios Santísimo Los trapecios Gigantes Gigantes Madre mía Son como Parecidos a los de 1.8 Por no decir un igual Pero a estirados ¿Vale? Son increíbles También viene con su corona de plástico Pero madre mía Mirad Mirad Que trapecios Bueno claro Si Por eso el tamaño grandote De los De los Trubis Y otra cosa que Me llamaba bastante la atención Cuando lo vi Es El chasis Tiene una similitud Se parece Un poquito Al chasis Del 48 Del Perdón Del 410.2 Así con la forma esta Que Daría la sensación Que la gente Cuando ve el coche Lo primero que piensa Es que el chasis Está al revés Pero no Madre mía Bastante gordo Bastante gordo Yo creo que es hasta un poco más gordo Que el Bueno más o menos Que el de 1.8 Y El libro de instrucciones Con las calcas Y demás Bueno Le damos gracias A Dani De E1RC Que ha hecho Posible Que una de las primeras unidades Eh Que han pisado El territorio español Eh Hay que haber venido a parar A mi casa Eh Felicidades a Alberto Y a Dani Que Dani Fue el primero en recibirlo Eh Lo reconozco El primero De España Llegó a su casa El segundo Llegó A la casa de Alberto Y el tercero Y el que hemos enseñado Ha llegado a mi casa Perdonad Que me tape la boca Y perdonad Que en estos días No haya hecho Demasiados vídeos Pero Me estoy Arreglando la dentadura Y Tengo muy mala pinta Va a salir en los vídeos Por eso He estado en estos días Un poco flojo Con el tema de los vídeos Por eso digo que también En estos días Que haga vídeos Si me veis con la mascarilla Pues No 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 os extrañéis ¿No? Porque es que Me han sacado unos cuantos dientes Y tengo Así un poco de pincha de abuelo Y por eso He dicho Eh Pues no No voy a hacer demasiado vídeos Obviamente que No podía No podía No hacer el vídeo Del unboxing De De Tengo Vicho Eh Que va Que va a impactar De seguro En los circuitos Porque En Estados Unidos Ya está dando Buenos resultados Eh Porque bueno Es una buena máquina Obviamente Intentaremos hacer un poco De vídeo De lo que es el montaje Aunque la marca Eh Si nos damos cuenta En su página Eh Hay algo muy bueno Que es que Van haciendo un vídeo Eh De cada bolsita ¿No? Y Yo creo que del montaje De cada bolsa De cada bag Como Como nosotros Vivimos Del Del 48.2 Cuando lo montamos El 2.0 Y bueno Supongo que en estos días Haremos Un Algún vídeo Del montaje No lo vamos a hacer Paso a paso Porque Como la marca Ya lo hace Pues Nosotros Quizás Tampoco lo vamos a hacer Así de esa manera Pero sí Bueno De las cosas Particulares Que tenga Una vez montado Y Sobre todo De la prueba Del coche Que la haremos Eh En el circuito De Montlique ¿Vale? Supongo que ya será Para cuando Acabe El campeonato De España Que allí Los días 8 y 9 de mayo Se llevará Eh La prueba A cabo En En Esto En el campeonato De España En el circuito De Montlique Como estamos preparando Porque Nos queremos presentar A ese campeonato Pues Supongo que Esto será A posterior Y cuando acabe El campeonato Y nuestra preparación De la carrera Pues Nos pondremos A hacer El vídeo Eh De la prueba De esta gran máquina ¿No? Pues bueno No decir Mucho más Vamos a ir Deciendo la prueba De la bolsa Como siempre decimos Eh Si os ha gustado El vídeo Pues si le dais al me gusta Eh Si queréis que lo podéis Compartir con alguien Compartirlo ¿Vale? Para que Que el canal Vaya creciendo Eh Visitas Y así también Podamos ir haciendo Más vídeos Eh Al me gusta Eh Compartirlo Que lo sepas Hasta la próxima Un saludito Adiós 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 Adiós